Luego del debut de Luis Díaz ante el Britain por FA Cup, le llegó el momento del debut por liga a Lucho Díaz en un partido contra Lester City. En el once titular estaba por su lado natural, el extremo izquierdo, pero en realidad el colombiano tiró muchas diagonales hacia el centro. También cambió de banda varias veces al costado derecho. Tan solo iniciando en el primer minuto, tuvo gran interacción por su carril. Lo buscaba mucho, pero Luis Díaz desbordaba y se entraba pero sin peligro alguno. Al 34, Diego Jota marca luego de que el arquero le diera un rebote tras un cabezazo de Van Dijk. El primer tiempo de Luchito en general no desencajó en su nuevo equipo, gran despliegue físico y creando sociedades. En el segundo tiempo, Liverpool centró su juego por la derecha y tuvo poca participación Luis Díaz, pero hasta el minuto 57 se atrevió a rematar desde media distancia y terminó en un tiro de esquina. Al minuto 58, Liverpool realiza dos cambios. Se pensaba que sería todo para Luis Díaz, pero Klopp decidió juntarlo con Mo Salah en el campo. En menos de una semana, Luchito Díaz ya se metió en el corazón de los hinchas de Liverpool. ¿Cómo? Con fútbol rápido, atrevimiento como si llevara toda una vida en la Premier League y mucha personalidad. Deja sensaciones demasiado positivas, pide la pelota, trata de tomar siempre la mejor decisión y se muestra proactivo en cada jugada. Al minuto 90 se le acaba el partido a Luis Díaz, pero sale aplaudido y ovacionado por todo el público. Y en la raya lo está esperando Jurgen Klopp para abrazarlo y felicitarlo por su gran partido. Al final, Liverpool gana 2-0 tranquilo tranquilamente. Gracias por ver el video.